¡Ale, ale, 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 ale! ¡Vamos, que rebanes los putitos! ¡Llevó el peludo casi! ¡Pero era puto la concha de su madre! ¡Se siente adelantada, boludo! ¡Qué denso! ¡Te ponés el ojo la concha de tu madre! Artur, vos tenés 25. ¿Qué tienes que ver? Es lo mismo. ¿Estás cargando? El tema es que se mandan una cagada grosa y vos no estás. ¿Qué cagada? ¿Qué cagada nos vamos a mandar? ¿Te pensás que íbamos a prender fuego a la casa? No va a pasar nada. Tranquila. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Belito! ¡Linda! ¡Bien, bien, bien! Me estás pellicando, boludo. ¿No te das cuenta? Soy manija. Me gusta ponerla y que le chupen la verga. Te lo digo porque me preguntaste. O sea, si vos sos gay, chabón, mejor. Cada uno sabe. ¿Vos sabrás? ¿Sos gay? No. Y bueno, ya sé que no. Entonces, ¿qué tanto? Che, pasó algo porque el gordo viene sangrando. Foto Trolló, foto Trolló. Foto Trolló, foto Trolló. Foto Trolló. ¿Ya estás listo? ¿Dale? ¡Gracias!